Desde el pasado miércoles, decenas de conductores de carga permanecen a la deriva en la vía por los bloqueos en la Mojana, Córdoba, en los que los habitantes de la región piden al gobierno nacional que cierre el boquete del dique llamado Carregato, con el fin de que no sigan siendo víctimas de las inundaciones. Ya estamos en plata, ya estamos aguantando hambre, nos ha tocado dormir en los carros, ya las comidas están por las nubes, los hoteles están abusando, tenemos carga que ya se nos están dañando, son hoy cuatro días ya de que no nos dan esperanzas de pasar. Las afectaciones por los cierres viales ya se empiezan a reflejar en el gremio del transporte de carga de Antioquia. Muestra de ello es que ya hay varias operaciones retrasadas y se registran pérdidas económicas cercanas a los 450 mil millones de pesos. La situación que en este momento estamos viviendo en la apartada, es decir, en la vía a la costa atlántica desde la ciudad de Medellín, tiene afectaciones en promedio 75 mil operaciones de transporte de carga, entre aquellas que están detenidas en medio del bloqueo y las que no han podido iniciar operaciones. Este panorama ya está ocasionando ausencia de gas e impactando a 1.840 usuarios de San Juan de Urabá, 3.104 de arboletes y 8.724 de carepa. Como consecuencia, esta situación también podría provocar un alza en los precios de los productos de la canasta familiar. En estos momentos le recomendamos a todos nuestros usuarios cerrar perillas y válvulas para que en el momento del restablecimiento no vamos a tener dificultades. Estaremos informando novedades a través de nuestros canales y redes para que estén muy atentos. Los transportadores de carga piden al gobierno nacional instalar un corredor humanitario para que no se sigan vulnerando sus derechos humanos.